Y ahora vamos a analizar los alcances de la Ley Renacer, que fue presentada el jueves en el Senado norteamericano. Nos comunicamos hasta Washington con Débora Ulmer, directora para América Latina del Instituto Nacional Demócrata, quien esta semana participó en una audiencia sobre Nicaragua en el Senado, convocada por el senador demócrata Bob Menéndez. Y esto fue lo que nos dijo. Débora, ¿qué implicaciones políticas tiene que esta iniciativa de ley, cuyo objetivo es alinear la diplomacia norteamericana en torno a la promoción de elecciones libres en Nicaragua, haya sido introducida de forma bipartidista en el Senado de Estados Unidos? El proyecto de Ley Renacer señala que Nicaragua constituye otro déficit para la democracia en la región. Y sin duda hay una preocupación de los Estados Unidos, tanto de parte de los demócratas como de los republicanos, por la consolidación de una tercera dictadura en la región. Y en ese sentido, la diáspora de nicaragüenses que viven en los Estados Unidos y que tienen familiares que siguen sufriendo la represión en Nicaragua, han hecho un gran labor en contactar a sus representantes en el Congreso y han facilitado la información valiosa a los senadores, levantando información de los grupos de derechos humanos que han documentado la represión que vive en Nicaragua. El proyecto realmente eleva la importancia de Nicaragua para la política exterior de Biden. En cuanto a alinear la diplomacia estadounidense y las sanciones, esto implica no solo ver un compromiso en cuanto a avances a elecciones democráticas, sino avances en cuanto a reformas electorales significativas. Y eso han hecho un llamado, tanto la OEA como la ONU, de ver condiciones mínimas para estas elecciones que vienen en noviembre. Esta ley propone utilizar una diplomacia multilateral, es decir, coordinarse con Canadá, con la Unión Europea, con la OEA, pero al mismo tiempo habla de imponer sanciones específicas a los que obstaculicen elecciones libres en Nicaragua. ¿Cuáles son esas sanciones y quiénes están en la mira de esta iniciativa del Senado? Bueno, ese lenguaje de coordinación de sanciones con otros gobiernos alineados demuestra el deseo de la administración de Biden de colaborar en espacios multilaterales nuevamente. En la OEA recordamos que Nicaragua está en la agenda electoral y en el ONU está en la agenda de derechos humanos. Y en ambos espacios Canadá ha jugado un papel importante. Y hace poco, en el marco de una sesión de la delegación del Parlamento Europeo, un representante del Partido Socialista recalcó su preocupación sobre los mecanismos utilizados para institucionalizar la represión, como las leyes aprobadas recientemente, como la ley de agentes extranjeros, ciberbilitos, etc. Entonces, eso es un deseo de esta administración de Biden de alinear esfuerzos con Canadá y con la Unión Europea en particular. Sobre sanciones selectivas. Esto implica que se podría haber sanciones que no se limitan únicamente a individuos, como ya hemos visto, como la vicepresidenta y algunos hijos de Daniel Ortega, pero también en sanciones con sectores, que hemos visto con la policía. Por primera vez, ya se ve nombrado a los militares en un enfoque en particular de derechos humanos y las violaciones que se están dando de parte de los militares, de parte de las policías y paramilitares. Y, por ejemplo, en su testimonio, el doctor Ryan Berg mencionó el Instituto de Prevención Social Militar como un ejemplo de una sanción selectiva que podría venir. ¿Esta ley es una reforma o un reforzamiento de la NICA Act? Reforzamiento, diría yo. Amplea todas las herramientas de la política que tiene Estados Unidos en cuanto a diplomacia, en espacios multilaterales, pero también en cuanto a sanciones. Por ejemplo, se amplía la lista Engel. Antes la lista Engel únicamente se enfocaba en el Triángulo Norte, o sea, El Salvador, Guatemala y Honduras, por razones obvias. Esta tensión en Centroamérica, en el Norte de Centroamérica, es por los gobiernos que han manipulado el imperio de la ley a su favor y financiaron a sus campañas electorales con dinero de narcotraficantes, como es el caso de Honduras. Hasta ahora, este énfasis en el Norte de Centroamérica ha permitido que el presidente Ortega haber pasado relativamente bajo el radar de la política exterior de Estados Unidos. Entonces, en ampliar estas herramientas a Nicaragua, es enfatizar más atención de esta administración, elevar su atención a Nicaragua. ¿Y cuáles son los alcances de la ley en relación a los organismos multilaterales de crédito con los que tiene relación Nicaragua? Es decir, los préstamos del Banco Mundial, del BID y el Fondo Monetario Internacional. Esto implica una mejor vigilancia. Tengo entendido que hay 1.9 billones de dólares ahorita en préstamos a Nicaragua. Y esto va a haber una mejor vigilancia, en particular en el uso de llenar los huecos presupuestarios del gobierno de Nicaragua. O sea, el apoyo presupuestario. Y podría implicar hasta suspensión. Y eso es el significado de eso. En la audiencia que promovió el senador Menéndez, y que usted participó con el señor Ryan Burke, ahí se habló del tema de la participación de Nicaragua en el CAFTA. ¿Eso no está incluido o abordado en este proyecto de ley? No está abordado, pero es importante notar que el American Enterprise Institute, representado por el doctor Ryan Burke, y otros tanques de pensamiento, sí están dando sus recomendaciones a la administración de Biden. Y con esta ley, con esas declaraciones, sin duda van las recomendaciones a utilizar esta gama de herramientas de política, de formas de presión para mejorar los avances democráticos en el país. Algunos analistas y diplomáticos en Nicaragua presumen que esta ley será aprobada en un corto plazo, algunos dicen en 30 días o en 45 días. ¿Cómo es su impacto, cómo es su aplicación? Porque hay varios capítulos de la ley que mandan al secretario de Estado y al Tesoro a coordinarse, a presentar un informe 60 días después sobre temas de derechos humanos, sobre temas de corrupción. Sí, yo no creo que vaya a haber mucho dilato en la presentación de la ley. Más bien creo que la presentación, la propuesta de ley, lo que hace es llamar a la atención de la administración de Biden de comenzar a utilizar esas herramientas. O sea, no se tiene que esperar la ley para comenzar a aplicar la lista Engel, por ejemplo, ya está, ya está, es parte de una ley. Hay otras herramientas, por ejemplo, una innovadora ley de transparencia corporativa que se pasó en 2020, y hablé de eso en mi testimonio, que ya comienza a poner más atención en el robo de dinero y ese robo como se aplica a corporaciones fantasmas, ¿no? Hay herramientas que ya existen y que si la política exterior de Biden deciden tener un representante especial sobre Nicaragua, por ejemplo, como se ha hecho recientemente con el Triángulo Norte, puede haber avances. O sea, a mi juicio, no creo que hay que esperar que la ley salga para comenzar a aplicar alguna de las políticas de sanciones que ya existen. Ahora, desde el punto de vista electoral, la OEA el año pasado estableció un plazo para que Nicaragua se implemente una reforma electoral máximo a finales del mes de mayo. Hasta hoy no existe ni siquiera una convocatoria oficial a la elección. ¿Puede esta ley impactar en ese proceso de presión nacional e internacional en torno a las reformas dado este plazo político tan corto? Eso se espera. Por eso creo que se introdujo tan temprano, ¿no? Ahorita para el Congreso esto fue, en el Senado fue la primera audiencia del Senado sobre la política en América Latina y si notaras el énfasis realmente fue Nicaragua, entre otros países, pero realmente se puso énfasis en Nicaragua. Entonces, hay que prestar atención a eso. Yo creo que los senadores, la OEA, la presión del ONU, la presión de la delegación europea, Canadá, entre otros, ya se comienzan a alinearse en los puntos o condiciones mínimas para las elecciones, ¿no? Y lo que quieren ver para ver el compromiso de reformas electorales que sean reformas electorales genuinas. Significa que no solo tiene que haber la plena participación de la oposición democrática sin restricciones, tiene que haber una transparencia mediante la observación nacional, tanto como internacional, y la rendición de cuentas a todos niveles. Pero también las condiciones preelectorales. Tiene que haber libertades fundamentales. Significa no presos políticos, significa la libre movilización de los grupos sociales, de los grupos opositores, y de acceso de los periodistas independientes a toda parte del proceso. Entonces, creo que eso, hay oportunidad de ver señales importantes en este corto plazo, ¿no? Hay la oportunidad del gobierno de mostrar, a través de sus reformas electorales, que pueden tomar algunos pasos en abrir las condiciones. Casualmente, este lunes se cumplen dos años desde que el gobierno suscribió con la Alianza Cívica, teniendo como testigos al Vaticano y a la OEA un acuerdo para liberar a todos los presos políticos, para restablecer todas las libertades democráticas, y ninguna de estas dos cosas se ha cumplido. Por el contrario, se ha reforzado el Estado policial. Si el elemento fundamental es la creación de condiciones para elecciones libres, ¿cómo se ve desde Estados Unidos la gestión de la oposición? ¿Considera que la oposición puede ejercer presión para lograr la suspensión del Estado policial y esa reforma? ¿O esta ley y esta presión externa vendría a sustituirla? Sin duda, son los grupos democráticos de oposición política y grupos cívicos dentro del país que buscan cómo unificarse y competir en las elecciones, que va a ser la mejor opción, una unidad de fuerzas opositoras a cara de las elecciones como la mejor manera de recuperar la democracia. Esta presión internacional viene a acompañar. Como sabemos, todas sanciones y presión tienen sus límites. Y realmente la mejor sanción y la mejor forma de recuperar la democracia es que es la unidad de los opositores democráticos. Esta ley tiene una mención específica a las actividades de la Federación Rusa en Nicaragua. Hablan de agencias de inteligencia. ¿Esto es una consideración particular, una preocupación específica del Senado norteamericano? ¿O hay alguna indicación que está ocurriendo algo que no se conoce? Sí, eso hace poco el almirante Craig Fowler del Comando Sur testificó en el Senado y señaló que en Nicaragua el gobierno ruso está proporcionando tanques, armas, tropas y ha construido un centro de capacitación conjunto contra el narcotráfico intentando realmente lo que hemos visto replicar el apoyo que brinda Estados Unidos en Centroamérica. Hay una preocupación en particular de esta administración de la creciente tendencia de lo que se llama en Estados Unidos influencias iliberales y liberales en América Latina. En este caso de los rusos en Nicaragua. Eso es lo que dice Débora Ulmer, directora para América Latina del Instituto Nacional Demócrata sobre este proyecto de ley que primero debe ser discutido y aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, luego en el Senado en Pleno para pasar después a la Cámara de Representantes en un proceso que podría durar entre 30 y 45 días antes de convertirse en ley. ¡Gracias! ¡Gracias!